Contando con la presencia del gigante de Infonavit, familia Soriano, sonido tropical sesenta y cuatro, tropical sesenta y cuatro, tropical sesenta y cuatro, tropical sesenta y cuatro, tropical sesenta y cuatro. Bueno mis amigos y vamos a bailar, vamos a gozar el número de cumbia, la cumbia que nos dice, en esta grabación, vamos a bailar. Vamos a bailar cumbia, el torsillo de tierra, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Digaz, pigaz, pigaz, pigaz! ¡Caizado presencia! ¡Sonido sabor colombiano! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Aaí está, señor Rumba! ¡Aaí está para la producción es igual! ¡Aaí está para serco! ¡Certio, Kirus! ¡Aochoa, amado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!